Yo canto porque Dios quiere Siempre, ay, 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 el felino lo sabe Yo solo tengo una pena que a mi maoba El amor que picante se richora Penita, penita, pena, que en mi carvario y en mi pasión Él perdió a mi mar, mi barrio, que era mi corazón Cantar, camino derecho, vuela mi mar desde mi pecho Cantar, camino derecho, vuela tú siempre hacia los cielos Y así, cantando, cantando, siempre cantando Yo voy a ti, si un día no vuela mi camote Al mirarme, mamita, sin alas, abre de veras que te partí Al mirarme, mamita, sin alas, abre de veras que te partí Y así, cantando, cantando, siempre cantando Yo voy a ti, si un día no vuela mi camote Al mirarme, mamita, sin alas, abre de veras que te partí Al mirarme, mamita, sin alas, abre de veras que te partí ¡Gracias! ¡Gracias!